Viernes de la semana 29 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Edificaste una torre para tu huerta florida, y un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni en lagar buena bebida, solo racimos amargos, y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas, y un verde beso de brisas, y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida. Te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio, y grita. Que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se indulce con el vino de tu viña. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad. Tú eres un Dios escondido. El Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Lectura de la Carta a los Efesios No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Del libro del profeta Jeremías No lloréis por el muerto, ni os lamentéis por él. Llorad más bien por el que se marcha, porque no volverá a ver su tierra natal. Porque así dice el Señor a Salún, hijo de Josías, rey de Judá, sucesor en el reino de Josías, su padre. El que salió de este lugar, no volverá más a él, sino que morirá en el país a donde lo llevan cautivo, y esta tierra no la volverá a ver. Hay del que edifica su casa con injusticias, piso a piso, inicuamente. Hace trabajar de balde a su prójimo, no le entrega su salario. Piensa, me voy a construir una casa espaciosa con habitaciones aireadas. Abriré ventanas, la cubriré de cedro, la pintaré de rojo. ¿Piensas que eres rey porque compites en cedros? Si tu padre comió y bebió, y le fue bien, es porque guardó la justicia y el derecho. Sentenció a favor del pobre y del oprimido. Y eso sí que es conocerme, oráculo del Señor. Pero tú no tienes ojos ni corazón más que para la ganancia, para derramar sangre inocente, para practicar el abuso y la opresión. Por eso, así dice el Señor a Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. No le harán luto cantando, ¡Ay, hermano mío! ¡Ay, hermana mía! No le harán funeral diciendo, ¡Ay, Señor mío! ¡Ay, majestad! Lo enterrarán como a un asno, lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y grita, alza la voz en Bazán, grita desde Avarín, porque están desechos tus amigos. Te hablé en tu prosperidad y dijiste, ¡No quiero oír! Esta es tu conducta desde tu juventud. No escuchabas mi voz. Pero el viento se apacentará de tus pastores, tus amigos irán al destierro. Entonces, te avergonzarás y sonrojarás de todas tus maldades. Tú, sentada en el Líbano, que anidas entre cedros, cómo sollozarás cuando te lleguen las ansias los dolores del parto. Juro por mi vida, oráculo del Señor, aunque Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, de allí te arrancaría y te entregaría en manos de los que te persiguen a muerte, en manos de los que tú más temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de los caldeos. Os expulsaré a ti y a tu madre, que te dio a luz, a tierra extranjera donde no naciste, y allí moriréis. Y no volverán a la tierra a donde ansían volver. ¿Es Jeconías una vasija rota, despreciable, un cacharro inútil? ¿Por qué lo expulsan con su estirpe y lo arrojan a un país desconocido? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor, inscribida este hombre como estéril, como varón fracasado en la vida, porque de su estirpe no prosperará nadie que se siente en el trono de David para reinar en Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reyes, haced justicia y derecho, librad al oprimido de la mano del opresor. No abuséis del forastero, del huérfano y de la viuda. Quien aspire a ser el primero, sea servidor de todos. No abuséis del forastero, del huérfano y de la viuda. De los libros de San Agustín, obispo, sobre la ciudad de Dios. Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa sociedad. Es decir, toda obra relacionada con aquel supremo bien mediante el cual llegamos a la verdadera felicidad. Por ello, incluso la misma misericordia que nos mueve a socorrer al hermano, si no se hace por Dios, no puede llamarse sacrificio. Porque, aun siendo el hombre quien hace o quien ofrece el sacrificio, este, sin embargo, es una acción divina, como nos lo indica la misma palabra con la cual llamaban los antiguos latinos a esta acción. Por ello, puede afirmarse que incluso el hombre es verdadero sacrificio cuando está consagrado a Dios por el bautismo y está dedicado al Señor, ya que entonces muere al mundo y vive para Dios. Esto, en efecto, forma parte de aquella misericordia que cada cual debe tener para consigo mismo, según está escrito. Ten compasión de tu alma agradando a Dios. Si pues, las obras de misericordia para con nosotros mismos o para con el prójimo, cuando están referidas a Dios, son verdadero sacrificio y, por otra parte, solo son obras de misericordia aquellas que se hacen con el fin de librarnos de nuestra miseria y hacernos felices, cosa que no se obtiene sino por medio de aquel bien del cual se ha dicho, para mí lo bueno es estar junto a Dios, resulta claro que toda la ciudad redimida, es decir, la congregación o asamblea de los santos, debe ser ofrecida a Dios como un sacrificio universal por mediación de aquel gran sacerdote que se entregó a sí mismo por nosotros, tomando la condición de esclavo. para que nosotros llegáramos a ser cuerpo de tan sublime cabeza. Ofreció esta forma de esclavo y bajo ella se entregó a sí mismo porque solo según ella pudo ser mediador, sacerdote y sacrificio. Por esto nos exhorta el apóstol a que ofrezcamos nuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, este es vuestro culto razonable y a que no nos conformemos con este siglo sino que nos reformemos en la novedad de nuestro espíritu y para probar cuál es la voluntad de Dios y cuál el bien y el beneplácito y la perfección ya que todo este sacrificio somos nosotros, dice por la gracia que Dios me ha dado os pido a todos y a cada uno no tengáis de vosotros mismos un concepto superior a lo que es justo abrigad sentimientos de justa moderación cada uno en la medida de la fe que Dios le ha dado a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros desempeñan distinta función lo mismo nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros unos de otros y tenemos carismas diferentes según la gracia que Dios nos ha dado este es el sacrificio de los cristianos la reunión de muchos que formamos un solo cuerpo en Cristo este misterio es celebrado también por la iglesia en el sacramento del altar del todo familiar a los fieles donde se demuestra que la iglesia en la misma oblación que hace se ofrece a sí misma de los libros de San Agustín obispo sobre la ciudad de Dios ¿con qué me acercaré al Señor? se te ha dado a conocer oh hombre lo que es bueno lo que Dios desea de ti simplemente que practiques la justicia que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios del Señor tu Dios son el cielo y la tierra y cuanto hay en ellos ¿y qué es lo que te exige el Señor tu Dios? simplemente que practiques la justicia que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios del Evangelio según San Lucas decía también a la gente cuando veis que una nube se levanta por occidente al momento decís va a llover y así sucede y cuando sopla el sur decís viene bochorno y así sucede hipócritas si sabéis analizar el aspecto de la tierra y del cielo ¿cómo no analizáis este tiempo? ¿por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? cuando vayas con tu adversario al magistrado procura en el camino arreglarte con él no sea que te arrastre ante el juez el juez te entregue al algo así y el algo así te meta en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo palabra del Señor gloria a ti señor Jesús el Señor ha visitado y redimido a su pueblo bendito bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha visitado y redimido a su pueblo adoremos a cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquemos le diciendo señor ten misericordia de nosotros señor jesucristo cuya claridad es nuestro sol y nuestro día haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo señor ten misericordia de nosotros vela señor sobre nuestros pensamientos palabras y obras a fin de que nuestro día sea agradable a tus ojos señor ten misericordia de nosotros aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa señor ten misericordia de nosotros por tu cruz y tu resurrección llénanos del gozo del espíritu santo señor ten misericordia de nosotros ya que somos hijos de dios oremos a nuestro padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios misericordioso que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén gracias Gracias por ver el video.